Hoy estamos acá con mi hija Celeste, que se nos ocurre una idea para este sábado 23 de junio a las 17 horas en la Plaza Francia y cerca del Parque Infantil. La idea de esta campaña es hacer una campaña de abrazos gratis, abrazos gratis de San Rafael. Así que bueno, están todos invitados, tienen que ir dispuestos a recibir abrazos y el que quiera dar abrazos, que nos tienen que ayudar, tienen que llevar un cartel que diga abrazos gratis. Así que bueno, los esperamos. Va a haber un parlante con música y un micrófono que los va a ir siguiendo y los va a ir invitando. ¿Qué significado tiene el abrazo? El abrazo es sanador. Esta idea surge por un chico que tenía mucha depresión en Estados Unidos y sus amigos inventan esto de los abrazos sanadores y bueno, se curó. Entonces él empezó a ir con un cartel por las calles de Estados Unidos regalando abrazos a todos aquellos que lo necesitan, ya que el abrazo es muy sanador, es muy contenedor. Yo en realidad, el fin de semana vi en Facebook posteado un video sobre abrazos gratis de un periodista muy conocido de Uruguay. Así que me conecté con él y le dije, yo quiero hacer esta campaña Can San Rafael y después preguntando por qué él la había hecho por el tema también de la agresividad, violencia y temas de su país. Digo, qué bueno hacerlo también acá, que hay tantas discusiones sobre leyes del aborto ilegal, violencia de género. Entonces le digo, bueno, hagamos algo, una campaña gratuita, sin banderas, hagamos una campaña donde sane y algo tan simple como es dar un abrazo y gratis. Así que bueno, por eso los esperamos para que los reciban. Esa es la idea también, que vaya mucha gente para que nosotros podamos dar los abrazos. Me van a acompañar algunas mamás del jardín donde trabajo y van a ir con sus niños. Por eso también quise hacerlo cerca de la plaza, en la plaza Francia, en el parque infantil. Falta unirnos más por medio del amor, falta unirnos más y olvidarnos de banderas políticas, olvidándonos de pañuelos verdes, violetas, etc. Entonces digo, bueno, qué bueno sería hacer este tipo de campañas, donde nos unamos todos, que no haya diferencias. Quieren tampoco hablemos, que nos expresemos y nos juntemos a través del abrazo.